PASA LA JUCA SI NO LE BODA CON ESSA PASA LA JUCA SI NO LE BODA CON ESSA A parte, Kip kojhsh bs amari Kip kojnjtij amari Rearatesa DolENS KYRASIK WORD VELOSIRAP Kip kojnjtij amari Ate e nishkruan e Alecia Usegjtijnje dyqimeve Apo dyqnjnje ushimeve Dyshjnje ushimeve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La primera primera vez se quedó así. ¿Puedo pasar a ese que yo quiero decir en todo el mundo? ¿Puedo mirar las unir de asinten? ¡No, no soy unir! ¡No, no soy unir, no soy unir! ¡No, no soy unir! ¡No, no soy unir! ¡No soy unir! ¿Puedo pasar de chiud, en 2017, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.